Loco Mirada se está arreglando, para empezar con la pura hueva Todas las chavas se están gritando, vamos muchachos vamos bailando Todas las chavas se están gritando, vamos muchachos vamos bailando Vamos cantando, vamos gozando, con esta cruz que están bailando Toda la gente escucha hueva, y con mi cinta están bailando Toda la gente escucha hueva, y con mi cinta están bailando Vamos a retirar yo, y también voy a poner al Germán ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¿Y cómo las juntas venden las chiquillas por padre? ¿Eso? ¿Rega la de cantando? ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Puros saborcitos! ¡Puros saborcitos! Y ahí está, Armando González Como siempre, en los acústicos, humanos y electrónicos ¡Ey! ¡Yo! Aquí grabando el volumen para Mirada, Grupo Mirada. Ahí estaremos Catania Boys con todo. Aquí tenemos a Manuelito también. ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias!